En vísperas de las elecciones generales, la Conferencia Episcopal ha dado en rueda de prensa una nota orientativa para el ejercicio responsable del voto. Los obispos han asegurado que una sociedad que quiera ser libre no puede reconocer a una organización terrorista ni puede tenerla como interlocutor político. Juan Antonio Martínez Camino ha querido señalar también que no piden el voto para ningún partido político pero que las críticas a determinadas leyes son necesarias porque, en su opinión, algunas de ellas, como la ley de la reforma del Código Civil en relación al matrimonio, son gravemente injustas.